¿Voy a votar en contra? Después del 21 también va a ser en contra, porque sería muy perverso que después que hemos firmado una resolución, vayamos a decir vamos a votar entonces. Eso yo creo que no es justo tampoco para nadie. Una magistrada imparcial, transparente, objetiva, que no sea perseguidora ni encubridora y que sea una persona que sepa realmente el derecho, que tenga experiencia, tenga ejecutoría y sobre todo no venga a utilizar el puesto para estar matraqueando ni siguiendo las órdenes del órgano ejecutivo. Creo que es lo que quiere toda la población. Yo creo que debe ser alguien independiente, alguien que tenga carrera judicial, alguien que realmente pueda darle el equilibrio que necesita la justicia en Panamá. ¿Hombre o mujer? Puede ser hombre o puede ser mujer, no es un tema de género. ¿Quién usted cree que se va a voltear de su partido? Para mí nadie. De voltearse, ¿qué pasa? No sé, el partido tiene una resolución que firmamos todos. El partido tiene la capacidad de decidir quién postule, quién no postula a cargo de elección. Yo voy a hacer un recuento, en el pasado solamente un diputado que ha votado en contra de la decisión del partido a favor de magistrado se ha elegido, que es Titi Alvarado, los demás todos perdieron. ¿Cuándo tenemos tiempo para designar o ratificar estas magistradas? Todo el mes de enero. El Código Judicial lo que establece es que la nueva justa directiva de la Corte Suprema se instalará en enero. Así que eso nos da un espacio ahí bueno para llevar adelante este proyecto. Bueno, definitivamente, más que valientes, son personas que tienen una hoja de vida importante reconocerla. La fiscal se ha ganado todos los méritos que tiene y la señora Tobar tiene una hoja de vida también impecable en el sentido de que cumplen, más allá de los requisitos que la Constitución que hoy nos rige exige. Eso es importante. Y quizás lo otro que es importante que analicemos es el procedimiento, el proceso, y que los partidos políticos nos enfoquemos en eso de ahora en adelante y no en los espacios políticos, de a qué partido le toca un espacio político. Es el proceso que necesitamos evaluar y necesitamos cambiar la Constitución para que eso mejore. ¡Gracias!